¡Ahhh! 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 Yo te voy a ir directamente, siento que me lo han puesto acá. ¿Qué es? ¿Un guante de estero? ¡No! No, pero ahí los tiros de gordo, no se me pongo un poco de miedo. ¡No! ¡No, no se me pongo un poco de miedo! ¡No, no se me pongo un poco de miedo! ¡No, no se me pongo un poco de miedo! ¡No, no se me pongo un poco de miedo! ¿Cómo era que eso te hace? ¡No, no se me pongo un poco de miedo! Ok, a ver acá... A ver cuando está vinculado. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Alguno! ¡Chicos! ¡Alguno! ¡Cos míos! ¡Chicos! ¡Brancos! ¡Selente! ¡Ahhh! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Ay! ¡Mira! Más... ¡Más las inifesuras! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Arriba! 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 ¡Hola, preciosa! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!